Grupo El Deber informa La pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Eso afirmó el martes el director de la Organización Mundial de la Salud. El virus corre libremente y los países no están gestionando eficazmente la carga de la enfermedad en función de su capacidad, tanto en lo que respecta a la hospitalización de los casos agudos como al creciente número de personas con la condición post-COVID-19, a menudo denominada COVID-19 largo. El funcionario indicó que a medida que aumentan las hospitalizaciones y la transmisión, los gobiernos deben implementar medidas como el uso de mascarillas, una ventilación mejorada y protocolos de detección y tratamiento. Me preocupa que los casos de COVID-19 sigan aumentando, lo que supone una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y los trabajadores de la salud que están al límite. También me preocupa la tendencia al aumento de las muertes. El Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió el viernes de la semana pasada y concluyó que el virus sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. El Comité de Emergencia denunció la disminución de las pruebas de detección y de la secuenciación genómica que dificultan cada vez más la evaluación del impacto de las variantes del virus y subrayó la inadecuada vigilancia actual de la pandemia.